Hola muy buenas, estamos en una partidilla de suscriptores y aquí nos encontramos hoy con tijera, con tijera en el test server que esto de aquí pues ya estáis viendo es el test server, la prueba pública, el servidor que está reservado para probar las nuevas actualizaciones del juego ya sabéis, en este caso esta es la segunda prueba pública que sale para la actualización 9.17 que es la que va a traer como muchos ya bien sabéis los tanques suecos que son dos ramas de tanques suecos, la híbrida que tiene ligeros medios y pesados y la siguiente que es la de cazacarros que aquí ya estáis viendo pues el tier 10, el STRB-103B, no sé cómo se pronuncia el STRB, o sea, no sé qué quiere decir STRB, las siglas pero vamos, el STRB-103B y ya está que por cierto este tanque está al 95% lo cual no tiene ningún sentido ¿eh? ¿por qué? ¿por qué este no tiene toda la vida? ¿es un error del replay o algo así? no sé, en fin el caso es que, pues eso aquí tenemos ya los suecos, esta es ya os digo la última prueba pública ¿la versión real saldrá en principio? ¿o la semana que viene o la siguiente en principio? si todo va como debería ir, yo creo, vamos, seguramente dentro de un par de semanas en la del 19 seguramente va a salir y nada, pues os animo a en fin, a probar estos tanques sobre todo estos cazacarros que los tiers altos tienen el truco ese de la nueva suspensión una cosa muy interesante, la verdad un recurso, una mecánica totalmente nueva la verdad, me sorprendí un montón cuando cuando lo comentaron y parece ser que da sus frutos, tiene sus cosas tiene sus cosas y es muy muy interesante a menos de jugar ya que no es como todo que siempre, en fin, ya sabéis que una vez ya habéis probado todos los tipos de tanque y tal pues ya el juego puede que se vuelva un poco repetitivo en este caso, añadiendo una nueva mecánica tiene su gusto al menos, tiene su encanto y aquí tenemos el heavy de tier 10 que es el krankbang que es muy similar a los franceses los AMX franceses pesados también pero son bastante distintos estos son mucho más pequeños muy buena de presión todos tienen muy buena de presión los suecos lo cual me encanta y un tanque si tiene buena de presión me pone a tope lo cual está de puta madre y nada más vamos a ver la replay lo que toca no voy a comentar aquí los suecos el caso es que estamos en una batallita con la Japan Cerecien que es un bicharraco este bicharraco de aquí ya estáis viendo muy bonito por cierto además le he puesto aquí el camuflaje y todo el tema un bicho muy grande fijaos el tamaño de semejante bestia y además con un calibre con un cañón muy peligroso muy peligroso porque bueno, ya veréis por qué vamos a ver valores 1050 de daño sí, 1050 de daño y 299 de penetración lo que es un cañonazo es, vamos junto con las FB los cañones de tanques andantes tal cual sin contar las artillerías quiero decir más bestias de todo el juego tanto este como las dos FBs los dos cazacarros ingleses aquí tenemos una la FB 4005 y la otra que es conocida como Estrella de la Muerte son los tres cazacarros más bestias en cuestión de cañones calibre 170 ya veis aquí pues las cifras las premium 1050 420 de penetración una borrada de penetración o sea 420 madre del amor hermoso y las explosivas 1400 de daño y 85 de penetración lo cual pues no es que se tenga mucha penetración pero si penetras en tanques que sean de papel les vas a dar casi su pasaporte lo cual está muy bien aparte de esto de aquí pues batalla tier 10 no hay mucho más que comentar el tanque es el típico cazacarros durillo parecido a Jack Tiger Elephant Bichos o sea Ferdinand perdón Bichos de este estilo punto débil barriguita por aquí en principio se le entran con ningún problema y laterales tampoco va a haber mucho problema mucho problema ojito siempre en el tema este de aquí que los E100 siempre llevan esta plancha de blindaje espaciado fijaos que impide bloquea totalmente las explosivas por lo tanto por aquí no vais a poder entrar con explosivas pero luego tenéis aquí la casa mata trasera que es un gran punto débil y también le podéis dar tranquilamente si le flanqueáis otro puntillo si no podéis dar en en la barriguita y estáis de frontal es la cúpula esta cúpula que sale con una ametralladora lo cual no es que sea muy fácil de dar pero por ahí le entran también lo cual está fenomenal aparte de esto ya os digo un bicho más bien lento una recarga más bien lenta también debido al calibre del cañón y no hay mucho más que comentar así que vamos a ver la replay y y comentarla a ver por cierto el no 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 está todavía en 95% por qué tío por qué no tiene ningún sentido es un error del tanque es que han cambiado el valor de la vida de este tanque ahora es 1700 en vez de 1800 y ahora le han puesto esto y no se han olvidado de configurar bien la vida que cojones no sé lo encuentro muy muy raro no no ahí está con sus 1700 puntillos pues será como no sé será cosa mía de la replay no sé en fin uy creía que estaba parado vamos a continuar por aquí bueno nuestro amigo se va a la zona de pesados parece junto con todo el rebaño ahí de gente dura el STRB con sus 95% de puntos de vida y luego tenemos la otra zona que es esta de aquí no vamos a comentar mucho al mapa porque entiendo que ya hemos gastado suficiente tiempo ya de vuestras vidas así que no vamos a enrollarnos más aquí ojito en esta zona de aquí que a veces se deja bastante de lado y como vemos en esta batallita también sucede lo cual no fuera buenos sentimientos se abandona esta zona solamente tenemos una grill 15 y un leopar que están aquí vigilando habrá que echarle un ojo de vez en cuando a esa zona y aquí de momento a ver si pueden hacer el bukake a esta gente y destrozar a todo Kiski por ahí sale un Karnbran que es el nuevo sueco heavy y le mete un pepinaco de 743 que por cierto otra cosa que no me había fijado se ve aquí el marcador de daño y todo el tema este lo cual está fenomenal porque no se marcaba en las otras actualizaciones y en esta parece que lo han puesto ya en las replays también así que perfecto bueno mete un pepinazo que no daña el daño completo ya que alguien mete un tirito de más a ese tío pero aún así consigue su baja y por ahí le marcan un disparo de explosiva que no se yo cual podría haber sido el tío pero no se en fin le da aquí en el lateral no le penetra y le quita unos 400 un poco 300 y algo puntos de vida fijaos la recarga que es bastante tediosa como toca como toca en estos cañones porque vamos si fuese un poco más rápida iríamos mal el tema de de descompensación de descompensación por ahí ya les van entrando fijaos un t49 que va muy a lo agresivo y una bachat que están ahí lidiando con la grill y ese leopard que está por ahí solito se desune el 1390 parece bueno un poco así de sniper tampoco está muy para para tirarse al ataque como es comprensible el 1390 a ver si junto con la grill pueden defender esta zona mucho ojito aquí con la artillería ya que en principio esta zona es bueno en fin depende de donde esté la artillería le pueden dar solamente es una artillería pero es en fin estos tiros son muy muy tochas mete un tiro ahí de muy buen tiro ahí si señor la verdad no pensaba que fuese a dar pero da lo cual le da un daño de mil no se cuantos más el tema de quemar porque le ha dado el combustible la ha quemado también y le ha fulminado como 1400 puntos de vida o algo por el estilo lo cual está fenomenal otro tiro una lástima este tiro no ha daño no ha dañado al tanque solamente lo ha inmovilizado lo cual hace bastante rabia entiendo con este tipo de tanques con estos cañones al menos no poder dar el el golpe ahí pone la recarga 16 debe tardar unos 17 más o menos apunta por ahí al 8 430 le da perfectamente en la plancha es así un poco inclinada creo que le ha dado en la parte de la barriga de esa plancha aún así con este tipo de cañones son muy muy tochos muy tochos bueno se asoma y a ver si puede dar algún tirito fijaos que va veniendo gente teníamos solamente un T49 y la bacha se ha aparecido aquí un object 140 un object 430 el T57 que está por ahí y no sé yo que más hay y otra bacha madre mía tú el festín por arriba fijaos que está solamente un 8 430 el T57 que están atacando a mi entender un poco a lo agresivo y aquí tenemos un un E100 que está aquí parado puede que esté un poco desconectado este tío porque parece que no se mueve y no sé yo no sé yo si es que tenía fuego de los que estaban por ahí disparando que bueno fijaos que han han aniquilado ya las fuerzas aliadas que tenían que estaban flanqueando por ahí mucha gente aquí campeando parece un TBP un este este el sueco este nuevo perdón la grill 15 la FB que también mete vamos pegadas muy 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 duras muy tochas mete un tiro por ahí que no sé no entiendo yo como como ha sido este tiro pero no ha dado no ha dado resultado le ha bloqueado el tiro el object 430 entiendo yo que el tiro se ha desviado ha ido un poco para arriba en la torreta y le ha dado en toda la torreta pero vamos para mí eso debería haber entrado pero en fin espera ahí a ver si vuelve a salir la cosa no pinta muy bien un T57 Heavy el STRB que se nos presenta aquí poniéndose en modo en modo asalto bueno en modo en modo asedio por cierto una cosa que no he comentado los tiritos aquí los tenéis una explosiva que no sé de quién ha sido y dos tiritos aquí en la barriguilla ningún problema la otra explosiva que hemos visto y aquí un tiro de rebote que pues ha dado demasiado angulado y no ha penetrado uy perdón que se me cae el micro y ahora aquí pues le están entrando por detrás le están entrando por delante y la cosa pues no pinta muy bien mete aún así un pepinaco de 1300 no sé cuántos ahí y pues acaban con él el bacha con su recarga o sea con su cámara de balas acaba con él y solo queda este 1390 que el pobre dudo mucho que pueda conseguir solzar a toda la gente que queda y así ha sido acaban con él y esto señores míos es una una derrota y hasta aquí la replay hasta aquí está replay y nada más vamos a ver los resultados como siempre ya que tenemos los resultados al final fue una una derrota por aquí tenemos la medalla de matón fuego efectivo y como no tenemos logros pues no tenemos la recompensa de la experiencia extra y del dinerín extra lo cual haría aquí que habiese alguna cosilla más seguramente pero como no ha sido el caso pues aquí lo tenemos lista de dañados vamos a ver los tiritos que esto es lo que es interesante 1269 con un tiro 1680 con un tiro este fue el que lo quemó y pues le quitó ya veis tú cuánta madre mía 1680 en fin un tirito al objec 140 que le rasgó sus 280 puntos que le faltaban de vida y se lo pulió al crumbang 743 y también otro más para el saco y el último que fue el heavy el 57 heavy 930 que yo pensaba que era más la tirada pero se ve que otro debe de disparar también y se sumaron los dos los dos daños y esta fue solamente 930 lo cual una tirada un poco baja comparada con el resto que suelen ser ya veis aquí tiradas esta fue una tirada tal cual sin quemar ni nada y 1269 es una tirada muy alta pero esta esta es bastante baja 930 solamente en fin unos cuantos rebotados por aquí este fue la bad chat por cierto esta de aquí la que la atracheó y obtuvo pues ya estáis viendo mil y pico de asistido lo cual siempre está bien un detectado por aquí y si vamos al equipo pues aquí lo tenemos en experiencia está arriba del todo con 466 muy buena experiencia para ser una derrota una lástima la verdad que no haya tenido ningún tipo de logro de batalla hubiese subido esto bastante más pero en fin a veces suceden estas cosas por aquí en daño pues ya estáis viendo 4902 de daño que por cierto podría haber adquirido el gran calibre era si hacías el mayor daño en batalla y era equivalente al 10% de todo el daño del equipo o algo así puede ser en fin da igual el caso es que en fin no lo tiene lo cual no debe haber no debe ser solamente el mayor daño en batalla porque si os fijáis los enemigos no tienen el mayor daño en batalla lo cual pues debería tener en caso de que sea esta la condición única de tener el logro gran calibre debería tenerlo pero no lo tiene lo cual no es esta en fin me enrollo aparte dos bajitas por aquí y si vamos al equipo pues tenemos 7 disparos solamente marcó 7 disparos ojito y ya ves tú lo que ha hecho con 7 disparos 7 en el sitio y 5 penetraciones uno trackeó al batchat y no dio daño el otro que se bloqueó ese tío no sé yo cómo pero se lo bloqueó total 4900 de daño una cantidad bastante bárbara 743 a larga distancia que fue el tiro del karmbran que lo destrozó 10 impactos recibidos 7 penetraciones y 3 no penetraciones aquí fijaos la vida del tanque no ha sido fácil destruirle 7 tiros para acabar con él 1190 de daño bloqueado un exploteado por aquí los 1000 casi 1200 de asistido muy bien sí señor partida muy completita en lo general buena partidilla y aquí con cuenta normal pues lo que tienen estos bichos que es que los gastos se van se van como churros tú el dinero se va como churros porque ya veis el pedazo gasto para una batallita solamente no sé yo si gasto munición premium no me he fijado la verdad pero vamos aún así ha perdido hubiese perdido también un montón si es que ha usado es una pena pero es lo que hay lo que tienen los tiers los tiers 10 con premium solamente hubiesen sido 6000 por aquí y en toda la experiencia pues nada más 466 no hay por 2 ni nada y aquí lo tenemos un poquitín de experiencia que en este caso se va al bote pero este bote bueno no sé yo si tienes la japán serie de 100 pero aún así si estás en el test server la experiencia que ganáis no se acumula en el tanque en cuestión ya que luego pues todo el avance que habéis hecho en el test server como tenéis oro y pasta y todo infinito prácticamente pues no tampoco se os guarda eso no se acumulan los avances que habéis hecho en el test server así que para el bote no se van en principio pero aquí tenéis pues una muestra de otro bicharraco que ha salido por aquí el canal y el poder de este cañonazo menú la tela de estos bichos y en fin nada más hasta aquí esta replay hasta aquí pues el vídeo muchas gracias tijera por enviármela y nada pues nos vemos hasta la próxima la próxima Gracias.